44 de la mañana, vamos a charlar un ratito con Ernesto Semán, es escritor, historiador, vive afuera, pero escribe notas muy interesantes en el diario AR y publicó este fin de semana una reseña sobre el libro de Mauricio Macri que presenta hoy en La Rural a la tarde. Veremos cuánto radical hay hoy sentado entre la audiencia. Facundo Mane ya dijo que no va, no me lo imagino a Morales sentado ahí, hay que ver, porque es muy radicalizado el posicionamiento que trae este libro, de eso quería hablar con Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Hola, María, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Puedes decir algo en tu nota con lo que yo coincido fuertemente, que es que es el libro más honesto de Macri? Uno, habiendo escuchado mucho en privado algunas veces a Macri, sus opiniones acerca de cuestiones, es mucho más parecido a sí mismo que el Macri que llegó a la presidencia en el 2015 con un discurso moderado. Claro, sí, y mucho más parecido a sí mismo, o a lo que yo intuyo, yo que sí mismo, no tuve el gusto de conversar con él personalmente, que es lo que aparece en el libro anterior, en primer tiempo, porque desaparece toda esta idea de la pelea entre palomas y halcones. Me parece que es el centro que le permite ser quien es, ser quien quiere ser, es la desaparición. En general, no solo con el caso de Macri, sino en la izquierda, a la derecha, a todos lados. Cuando vos presentás un problema como un conflicto entre palomas y halcones, en el fondo estás esperando el momento en el cual los halcones son los que van a tener razón. Porque la idea de las palomas, que es como se describe Macri en su primera gestión, son aquellos que en realidad quieren hacer otra cosa, mucho más radical, mucho más profunda, y hay ciertos elementos que le impiden hacer lo que honestamente quieren hacer. Entonces, las palomas son siempre una versión como imperfecta de aquello que en verdad quieren hacer. En el caso de Macri, que era la falta de consensos amplios respecto de reformas más grandes, por parte de la sociedad, y la falta de acuerdos políticos. En el libro anterior era la obsesión con Sergio Massa. Massa era el que lo había traicionado, él lo llevó a Davos para que vea cómo es el mundo, lo llevó a Estados Unidos para que los norteamericanos vieron que había peronistas que eran buenos, etc. Toda una serie de medios de lugares comunes, digamos, pero que graficaban la idea de él de que iba a tener con más el acceso a consensos más amplios que los que tenía su grupo ideológico más duro. Acá todo eso desaparece. Todo eso es visto como una debilidad. Lo dice exactamente así. El gradualismo fue una debilidad, no fue una convicción. Es un textual del libro. Desaparece todo eso, desaparece la sensación de culpa respecto de eso y aparece una versión, como bien decís vos, en la cual aparece exactamente lo que él dice que quiere hacer. Que es una versión mucho más radical. Mucho más, sí. Radicalizada, no radical en el sentido de... Bueno, con una sociedad más... Claro, con una sociedad más corrida a la derecha, con un Miley que te corre los márgenes de la discusión, Macri se siente más cómodo en defender ideas de las que siempre, nunca renegó. A mí lo que me llama la atención, igual del libro, es que él fue radical en algunas cuestiones, como por ejemplo, liberar totalmente el mercado cambio, que fue uno de los problemas más grandes que hizo que permitiese endeudar a Argentina rapidísimo. Entonces, él tomó deuda muy rápido y él dice, el problema fue que... No lo explica, porque tampoco habla nada acerca de por qué se le fue de las manos su gobierno, ni por qué... Habla muy poco de su gobierno, ¿no? No habla prácticamente nada, ¿no? Sí, sí. 25, 27 páginas y sin ninguna referencia a lo que estaba mencionando, claramente. Y en eso sí fue muy radical, ¿no? En el sentido de decir, bueno, liberemos totalmente el mercado cambio, sin ningún tipo de control para el movimiento de capitales, en un país como la Argentina, eso llevó a un endeudamiento muy veloz que después lo obliga a terminar yendo al Fondo Monetario, con lo cual él toma una decisión bastante extrema cuando llega a la presidencia, de la cual no se hace cargo. No, claramente. Y en muchas otras opciones fue o intentó ser tan radical como anuncia que va a ser. Pero en general, con las posiciones ideológicamente más extremas o más arraigadas, el éxito te confirma que tenías razón y el fracaso te confirma que deberías haber sido aún más duro en aquello que te equivocaste. Claro. ¿No? Entonces, en el fondo, la realidad solo por defecto, por acierto, siempre te confirma aquello que crees. Me parece que él, como decís vos, está por fuera de la experiencia de ese gobierno. Es obvio que un dirigente político que apunta a tener un lugar de liderazgo, no sé cuál será, en el futuro no va a estar todo el tiempo hablando de su gestión, mucho menos si no terminó de la forma más afortunada. Pero me parece que, aparte, aprovecha un corrimiento al cual él ha sido parte y su fuerza ha sido parte y que Javier Milei, en todo caso, expresa una forma más extrema por fuera de él. Y una situación en la cual, me parece, él no habla de esto, pero yo creo que está en el centro de lo que va a ser la discusión inmediata, quiénes van a ser los que van a liderar, los que van a llevar adelante la salida de la actual crisis. Que en castellano concreto, en argentino concreto, es quien se va a hacer cargo de hacer modificaciones sustanciales al tipo de cambio. Claro. Eso me da la impresión de que si algo puede tener de atractivo esta retórica de cuán radical va a ser él y cuánto va a corporizar, a representar ese cambio radical en su persona, es un contraste con una situación en la cual nadie, por muchas razones, no digo que esté bien, más no digo qué es lo que habría que hacer, pero por muchas razones nadie se hace cargo de ver qué se hace con una situación en la cual el tipo de cambio necesita ser revisado. Sí, no podés convivir con esta cantidad de tipos. Va a avanzar hacia el año que viene, no, perdón, va a avanzar hacia el año que viene en un panorama electoral en el cual se va a enfrentar o ante a un grupo, a un equipo económico que vaya a haber hecho una devaluación con muchos costos y sin los efectos positivos en el inmediato antes de la elección, o con un equipo que haya aún demorado aún más eso y lleguen con una inflación de, no sé, siendo 100% anual, que fortalece aún más el atractivo de la retórica esta de un cambio firme, de un cambio radical. En ese sentido tampoco es tan distinto, no digo a la gestión de Menem, sino a la campaña de Menem en 1989. La posibilidad de gestos firmes adquiere mucho más valor y mucho más atractivo político ante un panorama en el cual una de las cosas que se evidencia es la falta, la incapacidad o la imposibilidad de tomar medidas drásticas. Claro. Bien, Ernesto Semán, periodista, historiador, ya no sé, fue periodista pero sigue siendo también. Gracias, Ernesto. Gracias a vos. Hasta luego. Su comentario del libro de Mauricio Macri que presenta hoy a la tarde en La Rural, mismo lugar que Cristina Kirchner. Es medio loco esto, ¿no? Sí, sí, sí. Así como Cristina Kirchner volvió al debate político a través de, sinceramente, Macri no estuvo tan corrido estos años como en su momento había estado con Cristina Kirchner, pero los dos con libros que pretenden, digamos, un poco ser ejes del debate, llevar el debate en una dirección determinada, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Qué es la ventaja del originarse? Una pequeña aclaración de lo de mañana, no es Aznar, es Rajoy con quien va a estar, Rajoy Uribe y Piñera. O sea, que son la representación de alguna manera de... La centro-derecha, los presidentes de centro-derecha. Igual la internacional de mi ley es más extrema. Es Meoni en Italia, es Vox en España, es Bolsonaro. Con Bolsonaro, Macri tiene un coqueteo más intermitente. Y con Vox también. Y con Vox también. Y con Vox también, sí. Muy bien, 8 y 52, ¿cómo está la jornada, Jopo?